se sigue inscribiendo la gente interesada en conocer el mundo de youtube a través de nuestro taller de apenas dos horas porque aprender de este mundo y hacer negocio con esto no es costoso y no demanda de mucho tiempo tú también puedes inscribirte a apartar tu cupo en el 8 29 741 361 quienes siguen esta plataforma saben que nuestra marca distintiva no es seguir los fenómenos sociales y políticos desde el prisma de lo moral y lo ético nosotros lo vemos desde el prisma de lo humano y en el caso de donald guerrero cuando usted usa el prisma de la corrupción usted pierde de vista muchas cosas por ejemplo ese prisma nos obliga a tomar como punto de partida cuando donald es nombrado ministro de hacienda en el segundo gobierno de danilo medina pero entonces sacamos de foco lo más importante que es el punto inicial porque en el germen de ese binomio danilo medina donald guerrero es de donde brota de donde emerge donde queda digamos estructurado eso que hoy día es materia de queja materia de indignación materia de programas para yulisa céspedes en cdn y para programas en el informe de alicia ortega y cuál es ese punto de inicio que dicho sea de paso no se ha dicho en ninguno otra en ninguna otra plataforma en ningún otro programa el año 2007 cuando danilo medina lanzó de manera oficial su proyecto para la presidencia que pasó ocurrió señores que león el fernández a diferencia de su primer gobierno le cerró el paso a danilo a nivel económico pero nunca es conveniente subestimar a danilo medina y esto que voy a revelar es la génesis de ese monstruo que hoy día la sociedad llama donald guerrero al cual ya de inmediato se le ha etiquetado como el más grande escándalo de corrupción de la historia republicana aunque tenemos que recordar y miren como la gente se deja manipular no puede ser el más grande escándalo de corrupción porque en este país el escándalo del banco baninter involucró unos 50 mil millones de pesos y se dirá bueno pero eso fue un escándalo en el sector privado bueno ni tanto porque ese escándalo ese hoyo de baninter no se puede dar sin el contubernio sin la complicidad del estado de un presidente x y de las autoridades que se supone que tienen que supervisar las buenas las buenas acciones o pulcas acciones de los bancos entonces lo de donald estamos hablando de 12 mil 500 millones por un lado y 7 mil y pico por el otro que hacen 19 mil millones de pesos que si mi aritmética elemental no me falla es mucho menos que 50 mil millones pero men que ocurrió bueno leonel en el 2007 para que danilo medina no se pudiese oxigenar le cerró todas las vías de financiamiento para su proyecto pero danilo fue astuto y es ahí donde comienza a intervenir donald guerrero de la mano de un poderoso empresario dominicano que por lo que veo van a terminar sacándolo de ese expediente pero amén ese es otro tema ese empresario le entrega 100 millones de pesos a danilo medina y yo reto personalmente a que salga el señor roberto rodríguez marchena a desmentirme ese empresario le entrega 100 millones que es el capital semilla para que danilo medina comience su proyecto pero esos 100 millones no son suficientes y es ahí donde entra el cerebro oigan bien el cerebro financiero de donald guerrero para buscar vías alternativas de reclutar o más bien de generar dinero para el proyecto el primer proyecto presidencial de danilo medina la relación de donald guerrero y danilo se da porque quien lo introduce es este empresario donald guerrero a danilo medina pero a su vez donald guerrero comienza a despachar en una pequeña oficina que tiene ese empresario en su oficina principal que está a la vista de todos nosotros en una importante vía de este país ahí en una esquina en una oficina improvisada comenzó a despachar donald guerrero en el año 2007 a elaborar buscar rutas confeccionar rutas de escape para todo el dinero que leonel fernández le cerró la vía de llegada a danilo medina para que no pudiera financiar su proyecto presidencial que era un desafío a un presidente en ejercicio que quería reelegirse lo recuerdan aquello de me venció el estado bueno no necesariamente al estado porque lo que se hizo fue que se cortaron esas vías donald guerrero comienza a despachar para danilo medina y comienza a captar recursos a través de todas esas peripecias económicas que sólo los asesores financieros y expertos en esa área conocen y de las cuales lamentablemente ni usted ni yo sabemos porque si usted y yo supiéramos de eso pues caramba quizás se se exhibiese se dejase ver pero amén donald guerrero inicia su trabajo con danilo medina en ese año y lo hace de la mano de ese empresario y de ahí llegamos al año 2012 danilo medina gana se da su primer gobierno llegamos al 2016 donde a donald guerrero a raíz oigan bien a raíz de la reelección y aquí viene lo que no se ha dicho todavía había que pagar la reelección porque eso de sacar dinero del estado eso no es un asunto lineal como usted saca dinero del estado para una reelección eso no se hace señores eso no se hace necesariamente antes se hace después y usted dirá cómo así que después explico bueno tú eres presidente tú dan el poder de tener el estado tú le dices a un empresario mira búscame 200 millones tú búscame 50 tú búscame 75 y así tú haces un pool de 1500 millones de pesos pero tú no a todas estas tú no ha sacado un centavo del estado que lo que pasa bueno que tú debes dinero cuando tú ganas retornar ese dinero y ahí es donde viene la desgracia de donald guerrero retornar ese dinero a esos empresarios que invirtieron en esa reelección significa tener que hacer una dos tres cuatro cinco seis siete diez transacciones con bienes del estado por un lado o con temas judiciales que involucran al estado en donde el estado cede y eso se traduce en el pago de dinero entiéndase que pagarle a quien invirtió en la reelección no significa lisa y llanamente darle dinero como tal y punto no eso involucra una transacción x un acuerdo x y son este tipo de acciones las que están ahora mismo señalando el ministerio público de cara a donald guerrero la razón por la cual donald guerrero entra como ministro de hacienda en el segundo periodo de danilo medina está vinculado o vinculada directamente con la reelección del presidente señores porque a donald guerrero fue a quien se le encargó pagar esas deudas claro usted no va a encontrar una prueba de eso entiendo en términos fácticos yo me estoy arriesgando al decir esto ahora mismo pero la incursión de donald guerrero dado el networking de empresarios que él tiene o tenía está vinculado a eso pagar la exitosa reelección de danilo medina dinero que no podía salir del estado previo a que el mandatario digamos ganase esas segundas elecciones porque entre otras cosas ese dinero de una forma u otra iba a dejar trazabilidad y eso en su momento se podía convertir en un escándalo de corrupción que afectase las usodichas reelecciones señores esa es la gran verdad eso es lo que no se había dicho hasta ahora de donald guerrero su relación con danilo medina no es del 2015 no es del 2012 es una relación que viene desde el año 2007 y ahí está bailando junto a ellos el poderoso empresario que repito por lo que veo lo van a sacar del expediente viaja tours tiene algo muy especial para todas las parejas de esposo se renueven su fe en el proyecto matrimonial desde el 4 al 6 de noviembre en el blue bay de puerto plata aparta tu cupo ahora en viaja tours teléfono en pantalla para que escribas o llames y piérdete con tu media naranja a refrescarte en tranquilidad en tranquilidad y armonía ese fin de semana del 4 al 6 de noviembre en el blue bay de puerto plata resorte media pone a disposición para renta sus espacios fílmicos y equipos para grabación de podcast para personas y empresas que quieran pues colocar contenido en youtube y facebook también estamos dando unos cursos de dos horas en el cual tú puedes aprender de manera rápida y simple todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo audiovisual de youtube y facebook y plataformas no que trabajan en la misma línea puedes apartar tu cupo en el 829-741-3061 farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 de descuento pero los de diabetes e hipertensión a un 30 ya lo sabes por eso farmacia médica gbc es la de nosotros la de los dominicanos la farmacia en la cual tú puedes confiar y